¡Estoy emocionado, chiquitines! ¿Pueden ver lo que mis ojos están viendo, chiquitines? ¿Acaso pueden ver lo que mis ojos están viendo? Porque aquí, en el hermoso juego de cubos Minecraft, dice, llegó la actualización de caminos y cuentos. Minecraft, Trails and Tales. La actualización de caminos y cuentos les dará vida a tus historias. Monta en camello con un compañero en búsqueda de yacimientos arqueológicos o de un cerezal. Incuba un huevo de rastreador para salvarlo de la extinción. Crea sonidos de criaturas jugables. Fabrica con bambú. Añade acabados a tu armadura y cuelga tus señales. Escribe y guarda tus libros en la estantería cincelada. ¡Porque cada historia importa! Esta actualización se ve épica. Épica. Déjenme, pongo el chat para poder leerlos. Ajá. Ahí está. ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat? Dicen, hola Dariel, eres mi youtuber favorito. ¡Muchas gracias! ¿Están listos para empezar a explorar la nueva actualización del Minecraft? ¿Están listos? O sea que ya está la 1.20. ¡Ya está la 1.20! Si ustedes entran al Minecraft ahorita mismo, van a tener que actualizarlo. Y después cuando entren, que ya se haya actualizado, podrán ver esta pantalla que tenemos enfrente de nosotros. ¡Woo! Va a estar épico. Va a estar épico. Era el mejor sniffer. ¡Ay! ¿Ustedes votaron por el sniffer? Hmm. Quiero saber por cuál votaron. Si por el... El Tufu Golem, el Rascal o el sniffer. Hmm. Dicen que el mejor era el Rascal. Ah. Hmm. Si les soy sincero, yo voté por el Rascal. El Rascal para mí era el mejor. Porque, pues sí. O sea que te pueda dar... Eh... Cosas. Para que puedas seguir minando. Mientras estás en la mina, imagínate. Oye, ¿se te rompe el pico en medio de la mina y ya no tienes madera? ¿Qué vas a hacer? Pero ahí hubiera estado el Rascal para ayudarte. Bueno, tenías que encontrar una mina abandonada, ¿no? Y, pues ahí pudiste haber conseguido madera. Pero, pues es un juego de... Este... De las escondidas. ¿Quién no quiere jugar a las escondidas? Eh... En Minecraft. Dicen... Nunca olvidaré la vez que ganó el calamar brillante. X, eh. El calamar brillante. Todo por Dream. Estamos de acuerdo que el calamar brillante ganó gracias a Dream y gracias a que queríamos un... Bueno, algunos querían un submarino en el Minecraft y que te hipnotizara al jugador. Pero, pues... Bueno, el submarino no lo iban a meter. Porque si Minecraft está ambientado en la época medieval, no creo que los... Los de la época medieval, los gladiadores, los soldados, las princesas... Tengan un... Un submarino, ¿no? Dicen, no hables de Dream, que te pueden funar. ¡No! ¡Me van a funar! ¡Me encantaba cuando jugabas con tu papá! ¡Oh! Sí, la serie que hice con mi papá fue épica. Pero vienen cosas aún más épicas, chiquitines. Si les gusta el Minecraft tanto como a mí, les va a encantar. Vamos a darle, ¿vale? Dicen que cuál fue lo que más me gustó de la actualización de Minecraft. Yo creo que pudo haber sido los gamellos. O la arqueología. Pero ahorita... No, todavía no he... Este... Todavía no he jugado nada del Minecraft. Para ver... Para tener mis primeras reacciones... Con ustedes, chiquitines. A ver, iniciar sesión ahora... Va a estar cargando... ¡Oh! ¡Dariel, cómo está Caos! ¡Caos haciendo un caos! ¡Caos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se imaginan... ¿Se imaginan que Chon juegue esta actualización del Minecraft? Yo creo que lo que más le gustaría podría ser el sniffer. ¡Sí, yo creo que el sniffer! ¡Hm! Dicen que qué me gustaría ver en la nueva actualización. ¡Oh! Perrolol dice que qué me gustaría ver en la siguiente actualización. En la siguiente actualización, ¿eh? ¡Buena pregunta, Perrolol! Yo creo que podría ser bueno un... Vamos a jugar... Un mundo nuevo. Crear mundo nuevo. ¡Ah, cierto! Que ahora en la interfaz para hacer mundo nuevo sería diferente. ¡A ver, a 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 ver... A ver... ¿Se va a llamar? ¡Súper! ¡Qué! Super prueba Una super prueba Para ver la nueva A ver, modo de juego creativo Para poder verlo bien No vas a poder obtener logros No pasa nada Dificultad normal Porque queremos ver los nuevos Mobs Ah, por cierto, vi que le cambiaron la textura Al Vex Quiero ver esa textura Vamos a Crearlo Estoy emocionado Estoy emocionado Vamos a ver, vamos a ver Dice que está Construyendo terreno A ver Contestando a la pregunta de Perrolol De que me gustaría ver en la siguiente Actualización Miren, se me hace que esta actualización De las Trails and Tails Es una actualización muy grande Oh, mira Aparecimos en un bosque En un bosque De la Madera esta clara Colisionando También con un Bosque Oscuro Ah, que bien Que bien Que pro Siento Que La Trails and Tails Subdate Es una Actualización Muy grande Por lo que No creo que La siguiente Actualización Vaya a ser Vaya a ser tan Grande como esta Sé que muchos Quieren Y yo también Queremos Este La End Update Y siento Que ya es algo Que hace Falta Mojang Por favor Nosotros Queremos La Trails La End Update Todos queremos La End Update Pero siento Lo siento Mucho Por quitarles Las esperanzas Pero Oh, 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 oh Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Justo abajo de mí Hay un cofre ¿Por qué hay un cofre aquí? ¿Por qué no carga? Carga, por favor Quiero ver Que hay Uy Miren la inmensa Cueva que hay aquí ¿Por qué hay un cofre aquí? Una gran cueva De Lush Cave Vaya Oh Ah Pues sí Tiene sentido Es un Portal Abandonado Ah Por eso ¿Qué tenía el cofre? Una pala Con eficiencia Uno Bueno, sirve Daño De los Artrópodos Uno Yo no hice Nada Yo no hice Nada ¿Eh? Yo no hice Absolutamente Nada Eso que ven allá Atrás No es fuego ¿Eh? Solamente les digo Que no es fuego Y lo que tengo en la mano No es un mechero ¿Eh? No tengo nada en la mano ¡No! No Hay un incendio forestal ¡No! Dariel ¿Qué hiciste? ¡Apágalo! Dariel ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Ah! No le voy a echar agua Porque si no se va a hacer Más caos De lo que ya es No No te expandas No te expandas A los demás árboles ¡No! 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 No, no te expandas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Bueno Ahora puedo decir Que soy un héroe He salvado El bosque De un incendio Que yo no creé De un incendio forestal Que mágicamente apareció Por ese portal en ruinas Estoy buscando Una planilla ¿Hay algo nuevo En los comandos? No me acuerdo Creo que no 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 había nada nuevo En los comandos Quiero encontrar Un idioma de cerezo Dicen F por el árbol Ah, también me dijeron Que terminara el portal A ver Vamos a terminar el portal ¡Rápido, Dariel! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a terminar el portal ¿No hay una de obsidiana aquí? No A ver Vamos a agarrar obsidiana Cierto La nueva madera Del Los Del bambú Y de la Y de los cerezos Vamos a ver obsidiana Bueno Lo busco en naturales De una vez El huevo Del sniffer ¡Woo! Estoy emocionado Por esta nueva actualización La verdad Es que sí Vamos a ver Quitamos esto ahí Ese bloque no importa Quitamos Ponemos esto acá Ponemos esto acá Y después Listo ¿Por qué no se teletransportó La obsidiana? Si es una entidad Bueno Vamos a ver Continuamos con nuestra Travesía Pasé por Mares Que no cargaban Y se acabaron Y se acabó rápidamente el mar O sea que pasé por ríos Un calamar Un salmón Que estaba bailando Por la nada ¡Ay miren! ¡Un salmón gigante! ¡Un salmón gigante! A ver ¿Qué dicen por aquí? Perrolol dice Oye Dariel Si pudieras tener otro perro Aparte de Caos ¿Cómo lo llamarías? Hmm ¿Cómo llamaría a otro perro Aparte de Caos? Hmm Yo creo Que Bistec No Lo llamaría Pollo ¿Qué? Pollo Se preguntarán ¿Qué? ¿Por qué pollo? Pues Pollo Porque Pues supongo Que le gusta El pollo ¿No? Ya sé Voy a hacer Vamos a quitar Los árboles De esta isla O vamos a agrandar Otra isla ¿Vale? Esta la vamos a agrandar O Ya sé Mejor Vamos a hacer nuestras pruebas Aquí Con los cerdos Los cerdos De Los experimentos Primero vamos Con el sniffer Oh Un huevo Del sniffer ¿Eh? Y ahora En teoría Tendría que esperar No Bueno Vamos A poner Un huevo A ver ¿Cómo es el huevo Del generador Del sniffer? Aquí está ¡Oh Cierto! Y ahora Se pueden generar Los golems Y eso A base de huevos Generador De golem De nieve De golem De hierro Creo que había otro ¿No? Ah Bueno Sí Lo del Lo del Wither Boss Y el Del Ender Dragon Y el Del sniffer Ha de ser Este ¿No? Sí Entonces Ahora Podemos tener A un golem De nieve Y a un Golem De hierro Generados Naturalmente Y esto Según yo Si los Atacas En survival Te van A atacar Porque son Como De las aldeas Generados Naturalmente Quémate Golem ¿Por qué No se quema? Ahí está Ya sé Cómo Voy a necesitar Agua 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 Por aquí Agua 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 Vamos Agua Y ahora También voy a necesitar Esponjas Oh Cierto Que ven Mis oídos Maceta Y Lo de Los trozos De cerámica Bien Bien Wow ¿Dónde estaba La esponja? Aquí está Esponja Quitamos El agua Listo Y ahora Sí Vamos A ver Lo que Todos Habíamos Estado Esperando Oh My God Oh Sniper Oh A ver Si pueden ver Sus patas ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Oh Va a olfatear Va a sacar una semilla ¿Vieron cómo se movió su nariz? Va a sacar una semilla Miren su animación de caminar Hola ¿Qué pasó Sniper? Sí Yo creo que va a sacar una semilla ¿Eh? Miren su animación de caminar Es Épica Miren Yo en comparación Soy Muy pequeño Épico Esto es épico Vamos con la maceta decorada Y a ver No me acuerdo muy bien Pero creo que se podían poner Los estos Los patrones ¿No? Era con clic izquierdo O algo así No sé ¿Cómo ¿Cómo se ponían los patrones? ¿En la maceta decorada? ¿O solamente Eran No me acuerdo Fuera con la mesa de crafteo A ver Vamos a probar con la mesa de crafteo ¡Oh! Y aquí veo otra cosa Estantería cincelada Voy a quitar Por ejemplo El huevo del sniffer Que ya no le vamos a ocupar La esponja No Ajá Pongo Por ejemplo La maceta decorada Y un patrón ¿No? No me acuerdo Bueno Continuemos Pero la Pero esto Es Muy épico Uy Uy Las plantillas de herrería Plantillas de herrería Vamos a agarrar Hmm ¿Qué podemos agarrar? ¿Qué se podría ver Pro ¿Un diamante? No Ya sé Ya sé Ya sé Una matista Fragmentos de matista También agarramos También agarramos una mesa de herrería Y Dariel ¿Cuándo tendrás más cartas Pokémon? Hmm Pronto ¿Les gustaron las cartas Pokémon? Pronto vienen más cartas Pokémon Por ejemplo Algo de Negrita Pero Aquí viene Lo especial ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Ponemos la herrería Ahora ponemos Un Peto La del silencio Y ahora Ponemos Uno de Amatista ¿No? Oh my god Uh la la Esto Miren esto Ahora podemos Customizar Nuestras armaduras Woo ¿Me hago el traje Completo? ¿Me hago el traje Completo? Dicen A mi si me gustaron De hecho Tengo cartas Oh Bien Ahora vamos a agarrar Uno de estos Pero ahora El de El Este El de Recolector Llevamos el de Las botas Después El de Guardia Para los No El del guardia Para el casco Y el de Y el de Buscador de caminos Para los pantalones ¿Vale? Vale Y ahora Ponemos Los pantalones Las botas Y el casco Y después Solamente Queda Entonces Los pantalones Era el del Buscador de caminos Y después Tenemos Una pieza De Armadura Después Este Y este Ajá Y después Este Y este Me parece bien Y ahora Chiquitines Podemos Ponernos Las botas El pantalón Y por último El casco Y ¡Woo! Me veo Épico Ahora sí Parezco Un verdadero Un verdadero Guerrero Para pelear Contra Este Creeper ¡Woo! 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 Creeper ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! Bien Y ahora Así podemos Customizar Nuestras armaduras Esto Esto Es Épico Es una De mis Partes Favoritas De la Actualización Pero 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 Ahora Vamos Con algo Que creo Que podría Ser mi Cosa Favorita Creo Que es Este Efectivamente ¡Ay! ¡Me salió Un mini Camello! Un Camello Grandote Ah Necesito Una montura Espera A ver Ahí está Una Montura Listo Camello Ten Te pongo Una Montura Bien Y ahora Entonces En teoría Miren Esto Miren Esto Pum Super Salto Un salto Sónico Miren Yo creo Que podemos Brincar Oh Y sin mojarnos Miren Miren Esto Un salto Sónico Pum Oh Que pro Eh Gua 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 Oh Jojo Esto es Épico Esto es Épico Gua Podremos Saltar Todo el río No 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 Camello Regresa Camello Regresa 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 No Eso El camello Regresó Regresó A tierra firme Oh Casi le pegamos Al golem Fuera Golem Fuera Esto fue Épico Ahora Definitivamente Usaré El camello Usaré El camello Como método De transporte Aunque es un poco Lento Hace algo Que los demás No pueden hacer El burro Puede cargar Más cosas El Caballo Pues vamos a hacer Rápido Pero el camello Te ayuda Para atravesar Por ejemplo Ríos Y eso Aquí con el caballo Hubiera sido Un problema Pero ahora Con el camello Miren Y cruzar esto Con el Caballo Hubiera sido Impensable Pero ahora Con el camello Mira Solamente con que Brinque Y ya avance Mucho Un muy buen Trozo Y después Entre saltito Y saltito Podemos ir Llegando Más fácilmente Miren Y ya casi Ya casi Está Si no Pues le damos Un empujoncito Vamos camello Vamos Miren Y ya llegamos Ya cruzamos El río Cosa que con el Caballo Hubiera sido Imposible Vamos a ver Vamos a ver Que es lo siguiente Que tenemos Por ver La brocha La brocha A ver Ajá Tenemos una brocha Después de naturaleza Espero que esté Por aquí Ajá Arena Arena roja No ¿Dónde está? Hmm ¿No estará en piedra? Ah Si creo que aquí está Ah no ¿Eh? ¿Dónde está? La arena sospechosa O la arena sospechosa Solamente se genera Naturalmente Ya sé por qué No está aquí La arena sospechosa Seguramente La arena sospechosa Solamente se genera Naturalmente Y esto lo hace Porque pues No sabemos Que nos tocaría Dentro del La arena Hmm Bueno Vamos a ver Otra cosa Ah bueno Vamos a ver Lo de los Vexes Vex Miren Ahora el Vex Tiene una nueva skin Para que se parezca más A la ley Ah Está bien ¿No? ¿Está pro? Me gusta Me gusta el cambio Y ahora Ah ya sé que vamos a ver Ya sé que vamos a ver Lo siguiente Necesito ¿Dónde está? Por aquí está Sí aquí está Uno de estos Después uno de estos Después necesito uno de estos Y por último necesito un par de estos Miren Ponemos un telar Ok Ponemos un Un estandarte Después ponemos tinte Y después voy a tratar de hacer algo Hmm Ahí está Uno Uno Ah bueno sí Ya sé Uno Uno Bueno dos Después Tres Ajá Y con ese color Ya terminamos Más bien Ahora lo que necesito Es Ahí está Tres 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 Cuatro Y después Aquí tenemos Un estandarte Del gorrito Dikiduki Pero Ahora Si agarramos Creo que es Una mesa De crafteo Vamos a poder Ajá 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 Tun Y Tun ¡Sí! ¡Woo! Ahora chiquitines Podemos tener Un épico escudo Dikiduki Miren Miren mi escudo Dikiduki Díganme que no está épico Díganme que no está épico El escudo Dikiduki Ahora vamos a poder Ponerle a nuestros escudos El Estandarte El diseño de Un estandarte Esto es épico O sea como Por ejemplo Si tienes un server Con tus amigos Y en el server Están en guerra Puedes Diseñar tu bandera Y ponérsela Tu escudo Esto es muy épico Esto es muy épico Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta Miren Ya tengo mi armadura Toda pro Ahora tengo Mi escudo Todo pro Y Ah Otra cosa Que teníamos que ver Miren Algo épico Algo que Me gustó mucho Mi mob favorito Es el piglin Y ahora puedo Poner cabezas Del piglin Por todos lados ¡Locura piglin! Oh Ya vieron que Las partículas Al romper Son de La arena de almas Las partículas Son de Arena de almas Pero 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 Creo que Si tenemos Una de estas Y después Y después Y después ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo perdí Las cabezas ¿Las cabezas? Seguramente Ustedes Ya las vieron Y dicen Dariel Están ahí Están ahí Pero yo ¿Dónde están Las cabezas? Aquí están El creeper Estaba buscando La cabeza De Steve Pero no Es la cabeza Del creep Ahora Si nosotros Ponemos Por aquí 1 2 3 4 5 6 7 1 Golem 1 2 3 4 5 6 7 Cabezas Y ponemos Nos agachamos Y ponemos La cabeza De cada uno De los mobs Vamos a poder Les iba a decir Vamos a poder Observar Pero no más bien Vamos a poder Escuchar Que se Oyen los sonidos Del mob Miren Escuchen Y eso es porque Estoy tocando La caja Cuando tiene La cabeza Del piglin Arriba Ahora El del esqueleto Wither El esqueleto Son los mismos Sonidos Que el esqueleto Wither Y el esqueleto Normal El ender dragon Un creeper No me digan Que ese sonido No da ansiedad Y a mi Me causa curiosidad Que se escuchara En el De Steve Se escuchara El antiguo sonido Del O O no No se escucha Nada En el de Steve No se escucha Nada No Pero esto es épico No me lo pueden negar Que Que se escuche El sonido De la cabeza Que tiene arriba Es épico Aunque a mi Me hubiera gustado Que En el del Steve Se escuchara El antiguo sonido Del O 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 Podemos poner Este Este Y Después Este Y Este Después Este Después Tomamos Un libro ¿Dónde Están Los Libros? Libro 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 Aquí está Libro Y pluma Después En el libro Y pluma Lo abrimos Ponemos Ese Va a ser Nuestro Libro Lo Firmamos Autor Desconocido Autor Desconocido Bueno Ese El Título Ese Es Nuestro Título Y Después Lo Firmamos Y Cerramos Después Construimos Aquí Un Simple Mecanismo Ponemos Esta Cosa Aquí Después Esto Por Acá Un Camino Extraño No No Si Alcance La Redstone Hubiera Sido Más Fácil Que Solamente Lo Conectara De Lado Después Ponemos El Dispensador Hacia Arriba Ponemos Un Cohete Y Después Cuando Yo Meta El Libro Cuando Yo Le De Clic A Este Bloque Con El Libro Se Va A Lanzar Un Fuego Artificial Amarillo Miren Ah No Ya Se Necesito Un Comparador Si Necesito Un Comparador Entonces Falsa Alarma Porque Necesito Un Comparador Como Lo Lo Se No Lo Se No Se Usar El Comparador Sería La Primera Vez Que Uso El Comparador Pero Pues Bueno Ah Necesito Una Antorcha De Redstone Redstone Ahí Está Todavía Tiene Fuego Artificial Todavía Lo Tiene Después ¿Qué? No soy bueno con la redstone Lo siento chiquitines Redstone Ah La señal llega hasta aquí La señal La señal llega hasta aquí Necesito un Esto Un repetidor Listo A ver Voy a agarrar más cohetes Ahora del color que sea Solamente Bueno Amarillo Un stack de cohetes No Un stack de cohetes Necesito Ajá Aquí está Un stack de cohetes Ah Espera Espera Primero Voy a quitar Los libros No ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Ahí está Ahora voy a poner Los juegos Los juegos artificiales ¡Ay! Golem Y ahora cuando yo ponga Un libro Bueno Ponga un libro Ponga otro Otro libro Y otro ¡Pum! Fuego Y ¿Qué? ¿Por qué no salen Los Juegos artificiales? Ahí está ¡Fuego! ¡Fuego! Bien ¡Fuego! ¡Fuego! Aunque no Sé Mucho De redstone Pues Lo logré ¿No? Más o menos Lo logré Bueno Logré Logré Usar El Comparador Que eso Ya es Un logro Súper Épico Solamente Moyan Sabe Cómo Se usa El Comparador Por favor ¡Ay! 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 El camello Le brinco encima El camello Me agacho Miren estoy Estaba montando A un camello Bebé Dicen por aquí Dicen Dariel ¿Sabes que el dragón Es chica Porque pone un huevo Al morir Y los huesos De dragones Hubieron más dragones Pero se fueron extinguiendo Y solo queda ella Ah sí Sí Es la dragona Sí sabía que Era Que es mujer La dragona Porque pues ponía El huevo Al morir Y sí Pues tendría sentido Que Por ejemplo El jugador O Más jugadores Hubieran ido Cazando A más dragones Y por eso En los barcos De la ciudad De Len Hayan Cabezas De dragón Hmm Dariel Está la arena Sospechosa Hmm Oh ¡Zombie! ¡Fuera! ¡Fuera zombie! Estoy armado Por aquí dicen Que Te extrañaremos Friolín Todos Extrañaremos A Friolín Friolín Fue una Parte muy Esencial De Los videos Del canal Fue Siempre Un Gran Compañero Un Gran amigo Lo conocí Desde que Tenía Cuatro Años De hecho Fue uno De los Primeros Videos En los Que Apareció Friolín Ah miren Una bruja Lo Lo quiero Mucho Sea donde sea Que esté Siempre voy a Querer a Friolín Fue parte Fue parte de la Familia Yo siempre Lo considere Un 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 hermano Para mi Te queremos Te queremos Friolín Te queremos Friolín Que hay más Por aquí Hmm Que hay más Cambios Que 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 les Que les Pueda Mostrar Bueno Vi que hay Unos De Comandos Por ejemplo El Block Display Y eso Pero Ah Aquí está La arena Sospechosa ¿Quién me dijo Que estaba La arena Sospechosa? ¿Quién me dijo Que estaba La arena Sospechosa? Santiago Santiago Baez Martínez Gracias Gracias Miren Chiquitines Agüita Rica Agüita Rica Bueno Es agua De limón Rica Limonada ¿Dónde está La brocha? Necesito La brocha ¿Dónde está La brocha? Está aquí ¿No? La brocha Bueno Pincel Grava Sospechosa Es una De las Variantes Y la arena Sospechosa Ahora Miren Estamos Escarbando Arena Sospechosa No Ok Entonces No puedo Mover La vista Porque si no Se resetea Se convirtió No Se convirtió En arena Normal Chiquitines Cuando Vayan Cuando estén Escarbando La arena Sospechosa No muevan No muevan La vista Porque si no Se va a convertir En arena Normal Y van a perder El tesoro Estoy Escarbando Escarbando Se volvió Arena Normal A ver Escarba 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 Por favor ¿Por qué Se vuelve Arena Normal? Aquí Tenemos Una semilla Una semilla Nueva Creo que Ya sé Por qué Se vuelve Arena Normal Porque Ya lo Sacamos Ya sacamos El tesoro Pero no Nos dio Nada Cierto Cierto Lo de Las semillas Nuevas ¿Dónde Están Las semillas? ¿Dónde Están Las semillas? ¿Dónde Están Las semillas? Semilla 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 Semillas Aquí Están A ver Semilla Jarra Semilla De Bastón De Emperador Ah bueno Betabel Y las otras Son las Que ya Conocen Ya sé Que necesito No hay Polvo De hueso Por aquí No creo Que no Acá Aquí Está Polvo de hueso Polvo de hueso Polvo de hueso Membranos de phantom De cuarzo Polvo de hueso ¿Dónde es el polvo de hueso? Polvo de hueso Polvo Polvo Voy a ponerlo así Esta Esta la hacemos Ah no Esta es Esta es la plantorcha Oh my god Ay Dice crecer el pasto Oh my god Ah no No Era esto No Bastón Emperador Sí No ¿Cómo se recogen? No No recuerdo Los conejos Están presenciando Cómo hago crecer Nuevas plantas Wow Ok Ajá Tenemos Las nuevas Flores Chiquitines Me gusta Me gustan Las flores Ah mira Rompí el bloque De abajo Y las conseguí Ah bien Bien Y ahora Ya supongo Que las puedo poner Donde quiera Sí Vamos Plantorchas Para todos Oh bien Ah Cierto Me acabo de acordar De otra cosa Que había nuevo También También Había Miren Chiquitines Ahora Podemos Colgar Los letreros Y ponerlos De lado Y así Podemos Poner letreros De lado Pero también Podemos escribir Por el otro lado Y eso hace Que nos ahorremos Mucha madera Entonces Entonces ahora Podremos Poner Carteles De Como De lado Y también Habían unos Colgantes O son Los normales Los que se pueden Colgar No No Si habían Colgantes No Creo O no No sé No me acuerdo Creo que sí Y Y no Ah no Bueno Ok Y A ver ¿Qué más Cambió? ¿Qué más Cambió? Ajá Y aquí Y aquí También Vienes Todo Hmm No Ya sé Que me falta Chiquitines Ya sé Que me falta Me falta Ir a conocer Los nuevos Biomas Vamos a Explorar ¿Vale? Vamos a Explorar Hmm Daryl 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 entró En una Larga Aventura Entre Ríos Y árboles Entre Montañas Y el Vacío Observando Cuevas Raras Oh Oh Una Amatista Es la Primera Vez Que veo Una Amatista Y la Encontré Gracias a Un Bu Jeje No Carga El Mundo Me Voy Me Voy ¿Qué pasa Si me tiro Aquí? Oh Aterricé En el Agua ¿Y qué pasa Si me tiro Oh ¿Qué pasa Si me tiro Hmm Quiero tirarme En el Vacío A ver A dónde Aparezco No No me dejaron Tirarme En el Vacío Ahora Que lo Pienso Podrían Hacer Los Youtubers Así de Minecraft Pero si Veo Un Algo Rosa Se Acaba El Vídeo Y justo Aparecen En un Bioma De los Cerezos ¿No? Que las Hojas Son Todas Rosas Y ahora Vamos Vamos Dariel Encuentra Un Bioma De Cerezos Por De los De los Arboles Blankos La Necesito una, al menos una sabana Porque he visto que luego aparece la generación de una sabana En donde se generan los árboles de cerezo Ah, por cierto ¿Sabían que hay un grupo de personas Que se encargan de encontrar la semilla De la pantalla principal de Minecraft? Ya ven que cuando entran al Minecraft Aparece como girando Un paisaje de la nueva actualización, ¿no? La actualización en la que estás Pero Ese Si existe Entonces, o sea, si lo podrías jugar En esa semilla Y hay un grupo de personas Que se encargan de encontrar La semilla Ah, y también ¿Sabían que existe una versión de Minecraft? Para Enseñar Se llama Minecraft Education Edition A mí me gustaría Que Tuviéramos Minecraft En mi escuela Y así poder Aprender Con Minecraft Y jugar a diario Minecraft ¡Ya sé! Vamos a hacer algo Si quieren Si les gustaría Que En su escuela También Dieran clases Con el Minecraft Education Edition Dejen su like En este video ¿Vale? Vale Miren Encontré Una cueva subterránea No Voy a perder La salida De hecho Casi me pierdo Y si no Voy a Voy a llegar A Al borde Porque ya no existen Las Farlands Y No habré encontrado Todavía Un Bioma De cerezo Ok Ahora estamos En una taiga Ajá Voy a subir Porque si no Los árboles No me van A dejar Avanzar ¿Qué dicen Por aquí? ¿Qué dicen Por aquí? A ver Dato curioso Ya está En Estados Unidos ¿Se puede hacer clases Por Minecraft Education ¿Sí? Sí Sí ya Está De hecho creo que ya también está en algunas partes De Latinoamérica Díganme 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 Si Si en su escuela Ya Está Bueno Si en su escuela está el Minecraft Education Edition Para ir a su escuela Para ir a su escuela No Todos vamos a ir a la escuela En la que ya está el Minecraft Education Edition Ese es nuestro sueño Que nos dieran La clase De Minecraft Ey Una bruja Una bruja Peleo contra la bruja Ya sé que voy Ya sé que voy a hacer Mientras estoy en camino Necesito Voy a hacer algo Pro Agarro una espada de negrite Ajá Después Tengo que Agarrar Ay ¿Qué hice? Después Voy a agarrar Un Libro encantado Ajá Voy a poner A mi espada Eso es para el arco Un 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 Eso es para armaduras Ajá Armaduras Ah Filo Filo 4 Había filo 5 Filo 5 Filo 5 Y Empuje 2 No sé si lo pueda poner Con todo esto Respecto de fuego 2 Y Después necesito Un Junque A ver El más importante Filo 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 5 Filo 6 Filo 6 Y después Aspecto de fuego Filo 6 Filo 6 Y ya el empuje Sería así como Algo muy bueno Oh si Ok Ok Entonces Esta es Una muy buena espada Y ahora Ya puedo Con esta espada Ya estoy completamente armado Chiquitines Mirenme Mirenme Díganme si no me veo imponente Osea Se encuentran Alguien Así Así de armado Obviamente Sin que Sin que Esté volando Pero se encuentran Alguien Así Y montado Sobre el mejor Caballo del server O el O sobre el mejor Este Camello del server Y Y Y Tienes que Darle todas tus cosas Si no quieres Morir Porque esta espada Hasta me siento poderoso Agarrándola Un mob Por aquí Un mob afortunado Que sea El desafortunado De que le pegue Oh Una aldea Una aldea ¿O no? Ah No Un iglú Un iglú ¿Habrá Sótano secreto? Ah No hay Sótano secreto Ah No Si Si Hay Sótano secreto ¿Habrá ¿Aldeano zombie? ¿Aldeano zombie? ¿A quién dicen? ¿A quién quieren? ¿Cuál es cae peor? ¿El aldeano normal? Oh 31 palitos A cambio de una esmeralda Y una esmeralda a cambio de O sea prácticamente 31 palitos a cambio de 16 flechas Ajá Es un poco carero Sí Y este pues no Cambia nada Pero está más cabezón que este Aldeano zombie ¿Salvaron al aldeano normal? ¿Tan buenas personas son? Bueno zombie Le tocó Morir Eh Experiencia Y pues aldeano normal Tú vives También Quiero La manzana de oro Le voy a dar la manzana de oro Al aldeano Solamente porque ustedes fueron buenos con él Yo voy a ser Bueno con él Pero algo que no sabían Es que lo voy a dejar encerrado En su Búnker por toda la eternidad Oh Me acabo de dar cuenta de algo Están viendo lo mismo que yo Unos dirían Oh unos glaciares Pero yo digo Una Super Ultra Mega Poderosa Pista de carreras ¿Y qué mejor forma De Hacerlo Que con el bote De bambú Ese épico El bote de bambú Es muy épico El bote de bambú ¿Por qué se hace así el hielo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy épico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estoy atrapado en nieve! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Amigo mío! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, casi lo logro Casi lo logro Por ese hueco de ahí No el del No el que tiene techo No el otro Miren, el hueco Ese Ese hueco Ese hueco Lo lograré hacer No Es muy complicado Salí volando Salí volando Ah, ya se acabó Esperen, esperen, esperen Hay algo Ah, no Pensé que era Una aldea Pero no solamente Eran unos árboles Bueno Pues continuamos Ay Ah, un cofre del tesoro Un cofre del tesoro Está justo aquí Aquí está El cofre del tesoro Con permiso del fin Pásale Ok Un casco de oro Hmm No Este no es un Esa no es una buena ruina Del tesoro Yo esperaba Yo esperaba obtener Algo así como Un huevo de sniffer Porque sabían que el huevo de sniffer Se genera en las ruinas oceánicas Aunque no en todas las ruinas oceánicas No me acuerdo No me acuerdo si eran en las cálidas o en las frías Pero en algunas de esas eran No 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 Vamos Barquito Por favor No Mi barquito Ahora Es turno de probar El barco De los cerezos Es un barco bonito Hay que aceptarlo Es un barco bonito Es como un rosa muy pastel Pero Por alguna extraña razón Siento que lo logro Manejar mejor Este Que el otro Aunque no sé si es por el tipo de hielo O quizás porque está más despejado Oh Épica vueltita Me di ahí Y lo hice sin querer Estoy navegando a ciegas Salí volando Esto es Esto es muy complicado Chiquitines No lo hagan en casa Es muy complicado Pero también muy divertido Eso sí ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde iba? No Ya caí al agua Ah no He caído al agua Ah no Es que pasé por el agua Y Continuemos Con la travesía Mmm Dicen Dicen Dariel ¿Sabes que si pones Un Golem Y un zombi aldeano ¿El golem lo transformará Al aldeano Normal? ¿En serio? ¿Qué? 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 Wow Habrá que probarlo a prueba ¿No? ¿Habrá que probarlo a prueba? No Habrá que ponerlo a prueba Creo que sería más fácil Solamente me bajo Y Una bruja Jejeje Bruja Amiga mía Vamos a bailar Vamos a patinar Más bien Toma De dos Golpes La maté Ok Definitivamente Esta espada Es muy épica Vamos contra el Stray Ajá Crítico Oh ¿Qué? ¿Se duplicó? ¿Vieron? El Stray Sí Se duplicó Crítico Ha No se salvó Ah Oh El zombi con armadura En la cima Quiere pelear El zombi Espelemos en la cima De un golpe Ok Sí Esta espada Es muy poderosa El cuerda es gratis Amigo mío ¿Qué traes el día de hoy? ¿Qué traes? Aparte de cuerdas gratis Claro Basura Como siempre Una Dos Un aldeano Se está quemando Se murió Y otro aldeano Ok Un desierto nevado ¿Qué es esto? Explíquenme ¿Qué es esto? Un desierto nevado Con una forma de hielo Ey Flipper Pum Fuera Zombie 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 Me dio una patata El zombie me dio una patata Y Oh Vamos a trepar esa montaña ¿Vale? Voy a ocupar Les voy a demostrar Mis épicas habilidades de parkour Para Para trepar esta montaña Ok Ok Bueno Ya Soy épico en el parkour Épico o ético Las dos cosas Soy poético Y miren Lo logré Ahora A esa montaña de allá Guau Ah bueno Miren Me están dejando la cosa fácil Estaban dejando la cosa fácil Porque dije Ah bueno Con el agua voy a poder subir rápido Pero no Guau De todos modos Aquí se generaron Unas escaleritas Facilitas Fallé Fallé el salto No Dije Si fallo este salto Me voy a quedar atrapado Probablemente Pero no No me quedé atrapado Y de hecho He llegado He llegado a la cima Guau Pasé de estar ahí A estar hasta acá arriba Imagínense Un salto crítico Desde aquí Guau Uy Ese zombie Se salvó De un espadazo En toda la cabeza Busquemos El bioma De cerezos Hmm Hmm Oh Se generaron Unos cuadros Ahí Creo que como De agua ¿No? No había cargado Bien el hielo Ahí está Vamos 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 Y dicen Oh ¿Creen que logremos Encontrar El bioma De cerezos? Yo siempre Tengo una muy mala Suerte Porque cuando Sale una nueva Actualización Con un nuevo Bioma No lo logro Encontrar Después de Mucho tiempo Y casi casi Lo logro Encontrar Hasta La siguiente Actualización Entonces En esta Actualización Me voy a encontrar Una cueva Del guarden Ok Aquí está La cueva Del guarden Eh Ese zombie Es Fulcuero Y con El casco Encantado ¿Me Soltará Su casco? Hmm Lo mato Eh Me Soltó El casco ¿Qué tenía El casco? Protección Uno Bueno Tampoco Tampoco Era tan Buen Encantamiento Pero si te encuentras Uno así al inicio Si ya llevas Mucho tiempo Jugando Ya tienes Una super base Y eso Y estás coleccionando Zombies Con armadura Full Ese te puede Funcionar Bien Pero si apenas Estás Iniciando Lo matas Y te suelta El casco Es muy Bueno Es muy bueno Porque ya tienes Armadura Directamente Así de No ha pasado Ni un minuto Y ya tengo Armadura Y encantada Un minuto Lo malo Es que estoy en un bioma de hielo Me gustaría estar más Como en una planicie Y ahí yo creo que tendría más posibilidades Esperen Ya sé Chiquitines Voy a buscar algo en Google El sabio Google ¿Cómo? Llegar rápido A un Bioma En Minecraft Dead A ver ¿Cómo ir a un bioma con comandos? Ok Es barra locate biome Y ahora Google Otro de Google Otra página de Google ¿Cuál es el ID? ¿Cuál es el ID del Bioma De Cerezo En Minecraft Berro A ver Dice que Océanos Río Río Playa Bosque Ah Ajá Jungla Grandez Tampo Tampo de champiñones Sabones Sabones Y almigras Tampo de champiñones Sabones Y almigras Ajá Llegar Un Tampo es Un 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 Estoy buscando chiquitines, estoy buscando. Ok, no está, jeje. Voy a probar poniendo barra. No. Barra. Barra locate. Barra locate. Biome. Después este. Sí. 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 Por aquí dice... No sé. ¿Dónde sale? Bueno... Voy a poner... Por eso... Cerezos... Ajá... Y después... Vamos por favor, vamos por favor, vamos por favor. No... No... No, 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 no... Como que... Comando desconocido... Ahora que lo pienso, probablemente... El... El comando... Era para... Minecraft Java. Seguramente era para Java... No... Oh, de modo, nos toca buscarlo a la antigua, sin comandos, sin comandos y sin nada. Pues, vamos a darle. Y así, Daryl continuó su travesía. Caminó por, bueno, caminó, no, voló por grandes lugares en los que había hielo y también hielo descongelado. Pero, es, pero Daryl fue, pero Daryl fue continuamente frenado porque el mapa no cargaba. Daryl tuvo que estar en el borde del mapa por mucho tiempo. Encontró una taiga nevada otra vez. Y otra vez frenado, porque el mapa no cargaba, Daryl continuó con su travesía. Pero, esta travesía no iba a ser fácil. No, no, iba a ser todo lo contrario, ya que dependía de la generación aleatoria del mundo para que lograra encontrar el tan preciado y nuevo idioma de cerezos. Bueno, ejem. Un oso polar. El oso polar es muy fuerte. Y tiene un hijito. A ver tu hijito. Espera, oso polar. Osito polar. Osito polar. Oso polar, espera. Hace por allá. Osito polar. Es como el grande, pero está más chiquito. Oh, una épica montaña. Daryl encontró épicas montañas a un lado del lago congelado. Daryl fue patinando sobre el lago congelado, mientras, gracias a los bugs del Minecraft, descubrió que estaba anocheciendo. El sol iba bajando poco a poco y la luna iba subiendo. Decidió que con el creativo sobrevolaría la montaña y así avanzaría más rápido que rodeándola. Oh, Daryl por fin ha conseguido una aldea. ¡Ey! ¡Una aldea! Bien. ¿Qué hay por aquí? Ok. Ajá. Esmeraldas. Bien. Aquí no hay nada. Tampoco hay algo. Nada. Hola, aldeano. ¿Un aldeano? ¿Nada? ¿Un aldeano? Ajá. ¿Canchos? ¡Sean libres, chanchos! ¡Sean libres! ¡No dejen que estos malvados aldeanos nos aprisionen! ¡Sean libres! ¡Libres! ¡Libertad! Vamos a rescatar a todos los animales de la aldea y mataremos a todos los aldeanos. ¿Por qué encierran a los animales? ¡Los animales deben de ser libres! ¡Como los chanchos! ¡Los chanchitos debían de ser libres, Roberto! ¡Los chanchitos debían de ser libres! ¡Añaldelto! ¡Hemos encontrado la gran villa! ¡Espera, espera, espera! ¡Necesito un aldeano! ¡Espera, espera, espera! ¡Aldeanos! ¡Una esmeralda gratis! ¡Ahí botada! ¡Uh! ¡Esmeralda! ¡Botada! ¡Ahí sola! ¡Tú, aldeano! ¡Ey, golem! ¡Tú por qué estás protegiendo a los aldeanos! ¡Los aldeanos están haciendo el mal! ¡Listo! ¡Mishy! ¡Mishy! ¡Mishy, gatito! ¡Serás liberado de los aldeanos, malévolos! ¿Quién está en esta casa? ¡Tú! ¿Por qué? ¿Por qué tienes a un gato amarrado en tu casa? ¡Uah! ¡Pr! 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 ¡No hay nada por aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pam! ¡Mmm! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí! ¡Tampoco hay alguien! ¡Aquí hay un trozo de hielo azul! ¡¿Qué planeaban hacer con este hielo azul?! ¡Congelar a los cerdos! ¡No! ¡Ya no lo harán! ¡Los cerdos serán libres! ¡Libertad! ¡Libertad a los cerdos! ¡Libertad a los cerdos! ¡Wah! ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Wah! ¡Aquí! ¡No hay nada! ¡Afortunadamente los cerdos han escapado! ¡Aquí! ¡Tampoco hay alguien! ¡Aquí! ¡Hay alguien! ¡No! ¡Pero! ¡Hay! ¡Bolas de nieve! ¡No me sirven las bolas de nieve! ¡Oh! ¡La casa del clérigo! ¡Este es el mejor lugar! ¡Para iniciar la revolución! ¡Wah! 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 ¡Fuego! 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 ¡Que arda la casa! No voy a recoger las cenizas de estas casas de aldeanos porque son malos. Los aldeanos tenían prisioneros a unos chanchitos. ¡Pobres chanchitos! No era su momento. ¡Y ahora! ¡Estray! ¡No! ¡Estray! ¡Quédate adentro! No. Quería explotar la casa con el estar ahí adentro. Voy a cubrir cada centímetro de esta casa con una TNT. ¡Rompo la lámpara! ¡Pongo TNT! ¡TNT, TNT, TNT, TNT! ¡TNT! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora estamos a oscuras. Quito las alfombras Y así aprenderán a no meterse Contra los chanchitos No La revolución chanchilesca Dikiduki Un bloque ha sobrevivido Ok, ya no Cerditos, corran Cerditos, corran Escapen Huyan Huyan Cerditos Dejaremos este lugar atrás Sobreviviremos Bueno, dejaremos las ruinas de este lugar atrás Porque no creo Porque no creo que quede mucho De aquí Esta era la antigua casa de los chanchitos Pero ya no más Los chanchitos eran libres 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 Un saludo Un saludo Gres y ahora ¡Disfruten del espectáculo! ¡Había sobrevivido un aldeano! ¡Ya no más! ¿Qué? ¿Hasta ahí terminó la cadena? ¡Ahí quedó la cadena de TNTs! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya es hora de decirle adiós a los chiquitines! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah! Estaba destrozando una aldea porque los aldeanos tenían atrapados a unos chanchitos ¡No! Pero bueno Esta aldea será para después Estuvo pro, chiquitines Estuvo pro Esta nueva actualización me gustó mucho ¿A ustedes les gustó? A mí me encantó Me super ultra mega encantó la actualización Pero bueno Es momento de irse Ahora chiquitines Ya saben qué hacer ¡A disfrutar de la actualización!